Hola, ¿cómo estás? Pues hoy me encuentro acá en Querétaro. Te voy a mostrar ahorita el Airbnb donde me estoy quedando para que veas más o menos cómo puedes aprovechar de esto y así cuando andes viajando, bueno, pues no gastes tanto. Ven, te voy a mostrar. Mira, pásale, déjame te muestro. Este Airbnb es un loft, está muy céntrico aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, lo renté porque tiene todo lo básico, al menos lo que yo necesito. Por ejemplo, tiene el área de cocina, acá tiene una parillita por si quieres prepararte. Yo comúnmente compro despensa y me preparo para no gastar mucho fuera. Tiene su refrigerador, su micro, el refrigerador prácticamente está nuevo. Y bueno, tiene su cafetera por allá, licuadora, son cosas que la verdad yo no uso todas. Esto de acá, por ejemplo, trae su escritorio, yo traigo todo mi equipo para trabajar, mis dos computadoras, mi teléfono. Este es un sofá cama porque se supone que este loft es para tres personas. En este caso nada más venimos mi chica y yo, por eso utilizamos nada más la cama que está por allá. El lugar es bien amplio y bueno, pues me gusta mucho la luz. Eso también trato de escoger los que tengan mucha iluminación aquí abajo. Tiene su baño, si quieres acá nada más para que veas su regadera, o sea, lo básico. Bueno, pues más o menos así está el loft acá en Querétaro. Y por lo mismo es que yo cada vez que viajo me meto aquí en la plataforma a buscar un departamento que tenga todo lo necesario para que yo pueda trabajar y estar cómodo. Entonces, bueno, pues te quise compartir. Si quieres aprovechar de esto, en la descripción del video te dejo un enlace. Te va a dar un descuento ese enlace si tú te registras. Te va a dar entre $500 y $700 pesos en tu próxima reservación. Solo para recalcarte, un loft como estos anda entre unos $400 y $500 pesos por día. Un hotel, por otro lado, te costaría entre $1,500 o $2,000 pesos. Entonces, a mí la verdad que me parece algo genial. Me he ahorrado bastante dinero y por lo mismo te lo comparto para que aproveches también. Espero que te haya gustado el video. Espero que te sirva todo este material. Si te gustó, dale like y espero verte en uno próximo. Que estés muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!